Después de los anuncios progresivos y todos los acontecimientos que vamos viendo que están sucediendo a nivel de Europa, nos encontramos actualmente con el cierre progresivo de los establecimientos, dependiendo de las zonas que tenían más afectación con según qué mercados. Actualmente, alrededor de 144 establecimientos opereros habrán echado el cierre hasta esta semana. Veremos en septiembre cómo continuamos y que sabemos que la mayoría de los tour operadores han cerrado su operativa hasta la primera semana de septiembre, incluso algunos hasta mediados de septiembre. Esperemos que la evolución de la pandemia y los datos sanitarios cambien progresivamente a positivo y todavía podamos tener alguna reactivación de la actividad turística en las últimas semanas de septiembre.